Hola a todos, que tal? Hoy os traigo mis últimas compras de Playstation 1 Y bueno, son unas cuantas como podemos ver aquí, de mi último mes Y vamos a enseñarlas, ¿no? Hay juegos bastante importantes, la verdad Y vamos a comenzar con este, que la verdad Que es un juego que la verdad que tenía ganas de pillar ya Que es este setup, que este es un juego que me prestaron hace ya muchos, muchos años Es un juego que no era mío y me lo prestaron Y bueno, pues claro, lo jugué y lo tuve que devolver, ¿no? Y lo compré en el... este juego precisamente lo compré hoy Lo compré hoy en el Cash Converter Me salió 6 euros, tenían varios más que me interesaban Pero últimamente no sé lo que pasa en el Cash Converter Que la verdad que están subiéndole cada vez más, más los precios Cuando este es un juego que tendría que valer, pues mucho menos, ¿no? Pero bueno Como es un juego que la verdad que andaba buscándolo de hace bastante tiempo a buen precio Pues la verdad que fue verlo y decirle al dependiente que lo quería, ¿no? Es el Z, un juego de estrategia buenísimo, la verdad Y me ha gustado, la verdad En su momento lo jugué y me gustó Y... bueno, podemos usar el ratón Y... el juego está... Es decir que el juego está, vamos, impecable, la verdad El juego está... tiene el disco impecable Me sorprendió Casi ni usado, vamos Y el manual de destrucción de por aquí, ¿no? Un juego que yo recomiendo bastante, ¿eh? Bastante La verdad que está chulísimo, la verdad Este Z, bueno El siguiente es otro juego que no me esperaba encontrar tampoco Lo pillé en un Daily Pride Y bueno, yo cuando lo vi, vamos Me tiré a por él Porque también es un juego buscadísimo Y no es otro que este... Treasures of the Deep de Lancome Un juego en el que tenemos que... Meternos en el mar Y bueno, y... En las profundidades del mar Y... Y buscar tesoros, ¿no? Y... entre otras cosas, ¿no? Y... explorarlo y... y tal, ¿no? La verdad que está bastante bien Yo lo recomiendo si lo veis Y... La verdad que me sorprendió verlo Este, la verdad que... 5.95 me salió 5 centimos menos que el otro, pero bueno Que tampoco está mal Con su manual de instrucciones El disco está aquí Ok Y la verdad que yo también lo recomiendo Bueno, si lo veis a buen precio, ¿no? Que no está nada mal tampoco Este es Treasures of the Deep Lo damos por aquí Bueno, el siguiente también es un juego que... Lo pillé en el mismo día que este En el... En el... Deli Price Que no es otro que este... Rayman 2 Tiene por aquí una pequeña estalladurita En la... Lo que es la parte esta de aquí Del plástico de... Playstation Pero bueno, aún así lo pillé Porque es un juego que no tengo Este es Rayman 2 Me costó 3.95 Que no está mal de precio, la verdad Y bueno, la caja... Salvo esto, pues está en perfecto estado Está bastante bien Pues nada Mira aquí detrás con unos truquitos El manual La verdad que está bastante bien Y el disco también es como... Está como el del Z, ¿no? Que está... En muy buen estado Casi impoluto Y el manual de este, pues vamos Viene a todo color La verdad que está... Súper bien Me gustó, la verdad Pues ahí lo tenemos Este Rayman 2 Atención al siguiente Porque... El siguiente Está... En la... Me sorprendió Me sorprendió verlo también Porque es un juego Es un juego que ya tengo Pero bueno Cuando lo vi en este formato Me quedé flipando Y vamos Fue verlo y cogerlo Eso sí El juego estaba de... Quiero decirlo El juego estaba de mierda Hasta arriba Porque la verdad que estaba por dentro Súper asqueroso Lleno de... De polvo Y no es otro que este Este Tekken Primera edición Edición de cartón Me salió 12 euros Un poquillo caro Como ya he dicho Es que en el Casconverte Últimamente se están pasando Pero bueno La verdad que lo... Solté los 12 euros Vamos Encantado La verdad Bueno, encantado Entre comillas, ¿no? Porque es lo vi caro Pero bueno Esta edición es que es buscadísima Tiene aquí una pequeña rayita Pero que vamos Para hacer esta edición de cartón Quiero decir que Eh... El juego está bastante bien Y bueno Quiero decir que por dentro Como ya he dicho antes Tiene aquí unas pequeñas manchas de humedad Y estaba por dentro Por aquí estaba Vamos Estaba Pero de mierda Hasta arriba Vamos Tuve que limpiarlo bien Cuidadosamente Porque el juego estaba Es decir que el juego Está bastante rayado Está bastante Bastante rayado Pero lo he jugado Jugué un par de partidas Al Tec En la Play Y está Y está bastante bien Funciona perfectamente bien Encontrar esto A día de hoy Es vamos Un milagro Por no decir otra cosa Y... Y la verdad que Bueno, por 12 euros Pues no me lo pensé La verdad, ¿no? La verdad que no me lo pensé Por 12 euros Este Tekken Primera edición Bueno, quiero decir Que también me han regalado Otro Tekken Que es este de aquí Me lo regalaron con los juegos De Gamecube Que he pillado, ¿no? Que mostraré próximamente En el vídeo En la segunda parte De los juegos de Gamecube Y este me lo regalaron Junto con Con esos juegos De Gamecube Y con los Y con Dos juegos que tengo más aquí ¿No? Que voy a mostrar ahora Y... Y... Bueno, que los otros Los compré Pero este me lo regalaron Junto con Con ese pack, ¿no? Les voy a mostrar La casualidad De pillar estos dos, ¿no? De pillar estos dos juegos Este tiene que aquí Que las páginas Se les sale Típico en estos manuales Están Están gordotes, ¿no? Que algunas páginas Se les salen Pero bueno Entre lo que cabe Está en buen estado Ahí lo vemos Es el Tekken Edición Platinum Pues bueno Esto lo voy a dar Por aquí Para que la verdad Que este juego El Tekken Es un juegazo La verdad Y bueno Esto Quiero decir que Estos dos los pillé Junto con ese pack De juegos Que se lo pillé A un chaval Le pillé los juegos De Gamecube Y pillé estos dos juegos También Aparte del que me regaló Este Tekken Nosotros que este Final Fantasy 6 Con una demo por aquí Y el juego, ¿no? Y el otro juego Este Final Fantasy 6 Que es un juegazo La verdad No pude resistirme A pillar ese pack La verdad Y menos con los juegos De Gamecube Que tenía Que estaban bastante bien Muchos de ellos No los tenía Y otro Final Fantasy Que es el Final Fantasy 8 En esta edición platín También Que no está nada mal Viene con su Como es obvio Con sus cuatro discos El 1 El 2 El manual de instrucciones Y el tercero y el cuarto Juegazo en toda regla Este Final Fantasy Este Final Fantasy 8 Está increíble Y bueno El último lo pillé En el rastro Que la verdad Que bueno Fue bajar un día El rastro Y quedarme loco Con lo que pillé Porque es que El juego me salió Se lo pillé a una guiri Y el juego me salió Un euro Atención Un euro Que dice que La guiri me dijo Es de mi hijo No sé qué Así en plan En plan así Echepurriendo el español Y nosotros Que es de mi hijo No sé qué No sé cuánto Un euro Un euro Cuánto vale Y le dije yo Cuánto vale Un euro Un euro Vamos Que nosotros Que esté recién Evil 2 Me quedé Me quedé flipando Cuando me dijo Un euro Vamos Se lo cogí De la mano Y le di el euro Y bueno Hasta luego Porque la verdad Que estaba Estaba en muy buen estado Tiene algunas rayas Como era normal El disco 2 también El disco 1 El disco 2 Y Y el manual de instrucciones Y bueno La verdad que Un euro En el rastro Vamos Yo me quedé Flipando 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 La verdad que Vamos Me quedé loco Quiere decir Que este mismo juego El otro día lo vi En una tienda Que Que suelo pasar Y bueno Atención A lo que me pedían Por este juego 40 euros Me pedían Que me dijeron No se que Que el nivel Está a 40 euros Que no se que No se que Igual El nivel Está caro 40 euros Pero macho Joder Tirate un poco El rollo Que Aunque sea el Resident Evil 2 Yo que se Es carísimo Vamos 40 euros Pedí Por este Por este Resident Evil 2 Cuando yo lo pillé No lo pillé Porque yo tenía este Vamos Y aparte que Ya lo tengo Pero vamos Por un euro Que no lo compro El Resident Evil 2 Pero 40 euros Por favor Pues como que no La verdad Pero bueno Se ve que lo vendieron Porque pasé hace poco Y como que no estaba Alguno Alguno lo compro Y bueno Pues que lo disfrute Bueno Jugazo en toda regla La verdad Y bueno Espero que Estas son Serán mis últimas compras De Playstation 1 De este año Ya para el próximo año Habrán más Y espero que Os haya gustado Sobre todo La verdad Que me sorprendió Este del Del Tekken Edición de cartón Que la verdad Que conseguir esto Es una Super rareza La verdad Y una maravilla Aunque sea por 12 euros Vale la pena La verdad Vale la pena Pillarlo por 12 euros Y bueno Yo creo que hasta Por 15 euros Vale también la pena Pillarlo Porque esto es Una rareza De las grandes Pues nada Un saludo a todos Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!